¡Ja, ja, 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 ja! Da lo que el colegiado, el centro, la saca la defensa, balón para Camacho, Camacho quiere abrir para que la pele Diego López, la acaba despejando Busto, el despeje es muy malo, el balón por alto, el balón que cae, está invalidada la jugada. Se equivocó ahora en el envío, Pablos, no le gustó nada esa acción a Iván Ruiz, balón para la revuelta, se equivocó, revuelta, solo Jacobo, gol, una lástima el gol, se equivocó, revuelta en ese control y acaba marcando el primero en el marcador, el Ursaria. Tres minutos para que el Getafe de Ponsiga darle la vuelta o empatar el encuentro, mazazo y jarro de agua fría. Se viene hacia adentro, el centro de Camacho, es bueno, solo Diego López y para afuera, la que acaba de fallar el Getafe de Ponsiga, Camacho que la va a poner de nuevo el centro de Camacho, segundo palón, no llega nadie, que pena. Final del partido en el Municipal de la Dehesa de Coveña.